Experiencias comerciales, firmas de contratos, muestras de nuevos productos y otras acciones entre diferentes actores económicos tuvieron lugar en la expoventa 2021, luces, oportunidades y desafíos durante tres días en la provincia de Granma en busca de las potencialidades territoriales para crecer económicamente. Un nivel de intención ya con algunas MIPIMES, ya creadas en la provincia, con alguna forma de gestión de la tarde, ya productores independientes, este TCP, donde se ha visto ya materializados los principales encadenamientos. Hoy los principales mercados de la provincia de Granma están abastecidos a través del encadenamiento productivo tanto con empresas estatales, con nuevas formas de gestión como las MIPIMES. Y estamos trabajando hoy incluso en encadenar ya con el productor primario, estamos contratando la leche y el ganado vacuno con el campesino directamente, sin que medie entre él y nosotros ninguna forma no estatal o empresa estatal, por lo tanto es directo, el campesino con nosotros y eso es un, pudiéramos decir que es un nuevo escenario. Yo tengo un encadenamiento con la empresa agropecuaria Bayamo de la producción de queso, de leche de búfala y yogur natural. Yo creo que el país ha dejado claro que hay que abrirse a todo sistema de producción y de gestión con vista a ir resolviendo todos los problemas que durante años se nos han acumulado en la necesidad de producir para el pueblo. Y creo que esto nos da la posibilidad de que todos los actores con el mismo derecho y con la misma obligación podamos participar y podemos echar para adelante las producciones de las provincias, de los municipios, de los territorios, todo en razón, una razón común de producir para el pueblo. La expoventa se realizará nuevamente antes de concluir el año, cuando muchos de los participantes actuales hayan podido consolidar sus producciones y se estabilicen disímiles productos en los mercados destinados a la población y al turismo entre todas las formas de gestión. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.